Bueno, ok muchachos, vamos a reaccionar a las setups. El mejor setup de... ¿Quién es este? ¿Quién es? De Esteban. Pero Esteban, ¿eh? ¿Qué, Marica? Ni siquiera se ve el PC, Dios mío. Bueno, chimba de teclado, me gusta. Este micrófono, creo que es el micrófono que tenía aquí, Marica. Ok, pues está bonito. Sí. Bueno, no se ve nada. Vamos, que tiene dos pantallas y esto, pero bueno. Y qué mierda de cable. Bueno, ahí está, está, está. A ver. Marica, ese computador. ¿Qué? Ey, qué chimba, cómo se ve eso, así como que todo azulito. Pero esta no es tu cocina. ¿O qué mierda es esto? Y este es tu cuarto. No entiendo. Sí. Y es que huele a chicharrón todo el día. ¿Qué? Bueno, pero está, está lindo, está muy lindo. Es que no le alcanzo por el teclado, eh, Marica. Bueno. Marica, qué chimba, pantalla toda curva, el computador y todo el teclado. Sagot. La verdad, le doy, Marica, no sé, le doy un 7 por eso. Esto se ve muy chimba. Y por la pantalla. A ver. Niu Gómez. God. Sí, ve. Él sí tomó la foto de lo del directo. Ok. Él tiene silla. Yo no. God. Sino que ese mousepad siento que es como de los años 90, Marica. Ese mousepad te déjalo. Y bueno, rea, no está como que sucio. O es así. Ay, no sé. Se ve muy sucio, Marica. Pues. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Ahí FX. FX se pillé. Ah, me llevo FX. Marica. Marica. FX tiene el mismo mouse que Shark. Ve. Tiene el mismo mouse, Marica. Shark dijo que este mouse le costó 5 mil pesos. Y que lo compró hace 3 años. Está el mismo, vean. Vean. Literal. Me pone tan apesadito, pero es una rea. Bueno, no, pero. Pues es que. Sí. O sea, no sé por qué mierda tienes un corta uñas aquí. En tu. En tu será. Pero bueno. Chill. Me gusta. Está bonito. Y tienes el televisor aquí. La encima apunta. Está bonito. Está bonito. Está bonito de aquí para allá. En serio, esto me parece súper. What the fuck, Marica. Y aparte, ¿por qué puta la alcombrilla está mordida? Mira. ¿Cómo mierda muerdes la alfombrilla, Marica? Qué putas. A ver. Uy. Uy. Marica, qué chimba de cuadro. Ey. Ese es sagot. Ok, eres mujer, ¿no? Porque son toallas. ¿Eres mujer o no? Porque es que la mitad de las cremas que hay acá son de mujer. Yo las reconozco, Marica. Vean lo que dijo en la baja. Es que ignoren las golas de la cucha. Ok, ignoremos esto. Ignoremos esto acá. Chimba de pese de Marica. Chimba de muy. Lo único que siento es que no tienes como que espacio para el mouse, ¿no? Te siento que es como que sí, como que chiquito. Y creo que ese es mi mousepad. Creo que ese es mi mousepad, el que alumbra. Pero está bonito. ¿Qué fue este hijo de puta que mandó eso? O sea, chimba de serán, pero ¿por qué? No le da pena. Ey, Marica. Esto qué, hijo de puta. A ver. ¿Qué fue el desorden? Tienes que ir más, Marica. No le quiso tomar la foto más abajo porque vi. Tiene un vaso, un plato. Tiene aquí boja. Ay, no. No, Marica. ¿Cómo conviene con el desorden? Qué putas. Qué putas. Bueno, no. Ya me di cuenta. ¿Ves cómo? Ve. Ey, eso que sea la cocina, Marica. Dios mío. A ver, pijama. Ok. No mostro que es nada, pero bueno. Pijama. Tomar. Dios mío. Este está. El aro de luz. ¿Eso qué es? Eso es el celular. Marica, está muy chimba. ¿Qué putas es esto? Tweet. ¿Por qué está colgado un cazo del tweet ahí? Este está bueno. Este le doy un 8. Sino que siento que no sé, Marica. Le faltan las luces y tales. Para que sea un será perfecto. O sea, es que sea muy incómodo, Marica. Ese. Chimba de stickers, Marica. Me voy a botar. Yo no era el computador de stickers. Y chimba de mouse. Ok. Está bonitito. Esta mesa es la mesa que los profesores usaban en los colegios, Marica. Uf. Bueno, está chimba esto. O sea, está chimba esto. Yo cambiaré a la mesa. Porque, pues, Marica, oye, tiene el televisorito acá. Y tiene la sillita y tales. O sea, está montado. Lo único que le falta cambiar el escritorio. Y queda de una. La verdad. Queda una. Le doy un 6. Por la mesa. Porque la mesa es muy importante. A ver. Uy. Uy. ¿Qué? Ok. ¿Quién fue el millonario que mandó esto, Marica? Ok. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Dios mío. El millonario prácticamente. Dios mío. Vean eso. Marica. ¡Hue puta! ¡Qué perfección! Tiene una cosa homero ahí. Ni siquiera sé qué es. Pero, Marica. Ve esas luces tan rectas. O sea, mis luces las pegué y yo ya están como que todas así, Marica. Y ve esa vista. O sea, el man mira para atrás y ve esa vista. Dios mío. Yes. Qué mentira. Ay, no. Él cree que le vamos a creer. Ay, Dios mío. A ver. Milito. Este está muy bonito. Uh, este está bonito, Marica. Y la silla y tales. Me gusta. Yo le echaría el peso un poquito más a la derecha. Sí, sí. Es así. Para que tenga el peso con el mouse. Lo pondría como por aquí. Y correría más el mouse. Como para que quede así. Ajá. Pero está bonita. Está bonito. Está got. La y nueve. A ver. Jeffrey. ¿Qué? Ey, Marica. Yo también tengo su control. Jeffrey. ¿Qué es esto? Jeffrey, ¿me estás viendo desde tu televisor? ¿Me estás viendo desde tu Play? Jeffrey. God. God. Estarap. Tienes a Lolo y todo ahí. Qué lindo. A ver, ¿cuánta plata hay ahí? Este es uno de 2.000. Y este es uno de 5.000. Velo, velo. Bueno, yo recor... Marica, tienes hasta el pasaporte. Qué putas. Yo recorrería un poquito de eso y ya. Pero cheers. A chiva. A ver. Esto es Miguel. Esto es Miguel. Esto es Miguel. Ey, Miguel. Es el cochino, Marica. ¿Qué mierda es esto? Miguel, cuando yo tenga mucha plata, te voy a comprar un computador. Te lo juro. Te voy a comprar un computador. No, te voy a regalar mi computador. Cuando yo me compre otro computador. Te lo prometo. Cuando sea millonario. A ver. Ay, Marica. Esa silla. Esa silla es de las que tienen pelitos. Esa silla es de las que tienen pelitos como de vaca. Esa silla son de cosas de bar. Sí, de donde están los caballos, Marica. Sí. Y no, Sebas. ¿Cómo putas te puedes sentar en eso? Eso pica muchísimo, Marica. Es cuero. Ah, eso no tiene pelitos. Uy, Marica. Porque lo de los pelitos fue puto. Eso pica horrible, Marica. Uy, es una convención horrible. Ok. Good. Good. A ver, Artis. Pide, pues, esta pantalla que no sirve para puta mierda. Esta que, bueno, sí sirve, sí la uso. El teclado. El mouse. Bueno, por aquí hay una cucaracha muerta. No. Esa es la cosita de ahí, dos paquetes de papitas. Bueno, de mecato, pues. No. Me toca conectar ese portátil a esta vuelta porque es que me quedé sin torre porque de nada me castigan. Ay, aquí está el libro de Wigeta, pide. Me toca ponerlo por debajo para que respire ese hijo de puta. Y aquí, las de materias que estoy perdiendo. ¡Hijo de puta! Marica, Cartis, ¿qué es? Que una cucaracha muerta ahí, no. God. God, Cartis. El mejor video que he visto. De buena, el mejor video que he visto. Las de materias que estoy perdiendo. Chau. Chau. Chau.